frescos por primera vez esta temporada. Yo en casa he comido. Esto es una maravilla. No dejéis de consumir espárragos frescos que ahora los vais a ver en todos los mercados. Mirad, y aquí la clave es cortarle la parte de atrás. Se la cortamos. Dejáis los espárragos así y simplemente pelarlos con un pelador. Apoyáis el espárrago en la tabla, le quitáis así como a una patata. Es pelar. No estéis dándole muchas vueltas. Con quitarle la primera capa suficiente, la punta se la dejamos. Y al agua, alinear. Mirad, le ponemos un poquito de azúcar a los espárragos, como una cucharada sopera de azúcar, y le ponemos una pizca de sal. Y nos dejamos que vayan hirviendo aquí. 12 minutos a fuego medio. Y estos espárragos estarán al punto.